Urgente mensaje Germán Terz Primero, acabar con la monstruosa dictadura asesina del Partido Comunista de Cuba ha de ser un objetivo prioritario inmediato y directamente concatenado con la caída de Nicolás Maduro. El régimen cubano debe caer, y no a largo ni medio plazo. Primero, porque no exigen los cubanos con tanto derecho a ejercer la soberanía popular como los venezolanos. Segundo, pero tan importante como la necesidad de lograr por fin, tras 65 años de esclavitud bajo el crimen, la libertad de los cubanos es la necesidad de aplastar la cabeza en la serpiente que es el régimen comunista de Cuba y su aparato de subversión y depresión. Sin eso, nunca habrá estabilidad política real en Iberoamérica. Tercero, por ello, sin dilación y ahora que acaba, condesonó el primer mandato en principal revista de la dictadura de Cuba en la Unión Europea, Joseph Borrell, puede comenzar a gestarse una política de dignidad y firmeza desde Europa para que los criminales de la cúpula cubana sepan que vamos por ellos hasta establecer libertad y democracia en Cuba. Cuarta, esta coyuntura favorable a acabar con el foro irradiador de odio, violencia y crimen que es La Habana se reforzará si un triunfo de un nuevo Donald Trump, ya mucho más consciente de lo que se juega Estados Unidos en Iberoamérica, acaba con la oprobiosa presidencia de Biden y una política izquierdista dirigida por gente como Bernie Sanders, abiertamente cómplice con el boro de Sao Paulo. Quinto, que tras el desastre de Bahía de Cochinos, la propaganda comunista triunfará en Occidente y nadie tomará de la iniciativa para acabar con la dictadura comunista de Cuba, ha sido un crimen de las democracias occidentales, causa del suprimimiento infinito en la isla durante 65 años, pero también del interminable tragedia, terrorismo y subversión en el continente americano. Sexto, porque Cuba se convirtió en el máximo exportador de la ideología veninosa del socialismo y de la violencia y la mentira para imponerlo. Hace seis décadas, cambió sus exportaciones de azúcar y alimentos por terrorismo y subversión. Asesino a Mansalva, intentó imponer dictaduras propias, provocó golpes y dictaduras militares e impidió un desarrollo pacífico y la libertad de las sociedades de toda Iberoamérica con su frustración y propaganda. Sexto, el mundo paga desde hace mucho y muy caro que no se acabara con esa fosa séptica gestionada por asesinos y corruptos militares y civiles que viven en una burbuja oligárquica de privilegios. Dirigen gran parte del crimen organizado y el narcotráfico del mundo desde su guarida cubana y sin embargo son tratados como si no fueran los peores criminales que son, sino meros políticos con otras ideas. Octavo, como si no fuera la cabeza de una serpiente que es una colosal multinacional de los carteles de la droga y el movimiento socialista internacional que combina los métodos más sofisticados del terror y manipulación, los más brutales del crimen organizado e impecables relaciones económicas y financieras con todo el mundo salvo Estados Unidos para el blanqueo, especulación, compra de voluntades y corrupción. Nobelo, los cubanos tendrán que alzarse sabiendo que ahora van a contar con ayuda exterior y que la mafia comunista va a ser sometida a una masiva presión económica, personalidad y seguridad y de represal implacable y eficaz por sus desmares. Y fuera, hay que denunciar e inhabilitar a los miserables colaboracionistas de los asesinos que desde las democracias han hecho posible la loquevía del imperialismo comunista y terrorista cubano. Décimo, hay que acabar ya con la dictadura de Venezuela, una sanguinaria aventura creada por Hugo Chávez y Fidel Castro como colonia de la Cuba comunista que ha acabado como acaba el socialismo siempre, en miseria y muerte. Pero hay que acabar también de una vez por todas con la fuente inagotable de dolor y desgracia para toda América que es el régimen comunista venenoso y asesino que tortura a Cuba.